Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estéis viendo. Bienvenidos una semana más aquí al canal del mundo del autismo. Esta semana vamos a hablar un poco sobre las series o películas que reflejan, o bueno, que reflejan... Sí, bueno, pueden reflejar algunas características de algunas personas con trastorno de respeto autista. Este vídeo ya lo hice hace muchísimo tiempo, cuando se grababa solo mi voz y no se me veía a mí físicamente, pero bueno, no viene mal recordar y volver a aconsejar algunas películas y algunas series también, y además otras nuevas que he visto que también me gustaría comentar con todos vosotros. Así que nada, espero que os guste, comenzamos. Bueno, comenzamos con un clásico, la famosa película de Rayman. Siempre se dice que un niño con autismo no es Rayman. A ver, ¿por qué se dice esto? Porque bueno, aparte de síndrome de Asperger, que está basada en una historia real, que dicen que aparte de síndrome de Asperger, este personaje también tendría el síndrome de Saban. Entonces, ¿qué pasa? Que puede hacer que las personas que ven la película piensen que las personas con autismo siempre son así. Y bueno, como he dicho en el principio del vídeo, tienen algunas características y algunas peculiaridades que sí que pueden... Bueno, que sí, no es que sí que puedan, es que sí que tienen algunos niños o niñas con trastorno de respeto autista. No está mal verla, a mí me gustó la película. Sí que es verdad que bueno, yo ya tengo conocimiento sobre autismo y sé en qué se puede parecer y en qué no, y en qué síndrome de Asperger y síndrome de Saban. Obviamente él tiene una capacidad de, por ejemplo, hay una escena... No es que le hace mucho spoiler, pero bueno, hay una escena que se caen unos palillos al suelo y en cuanto se caen él los cuenta todos. Y te puede decir cuántos se han caído y no sé si son 70 o 80 o 79, no sé, y los cuenta. Entonces, eso obviamente, esas cualidades, es más del síndrome de Saban que de autismo. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas peculiaridades y algunas características que no está mal y que sí que pueden reflejar algunas características de trastorno de respeto autista. Yo la recomiendo, pero bueno, siempre con un poco de cuidado. Luego tenemos otra película que había hace poco, que es la de Mozart y la ballena. A mí, sinceramente, es una película que no me gustó mucho, no entiendo muy bien. En teoría son una pareja, los dos con síndrome de Asperger, lo llamaban antiguamente, síndrome de Asperger con autismo, ¿vale? No me gustó mucho el papel de la chica, o sea, no ella como actriz, sino, bueno, el papel que hay detrás en la película. No me gustó mucho, lo entendí muy bien. Refleja muy pocas características, para mi parecer, del trastorno del respeto autista. A mí no me gustó mucho, pero bueno, la recomiendo para que veáis que dos personas, que bueno, para eliminar ese mito de que no son cariñosos, de que no sienten cosas por los demás, no son empáticos, entonces esta es para ver cómo dos personas con síndrome de Asperger forman una pareja, se quieren, tienen sentimientos hacia la otra persona, intentan comprenderlo, intentan, pues bueno, tener una relación, pero bueno, al final, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, al final, pues eso, no me esperaba tampoco mucho el final, y es una relación un poco... mejor verla, mejor que la veáis, pero bueno, en un principio es para que veáis que, bueno, que pueden ser empáticos, que les puede gustar, pero sí que no es que no tengan empatía, es que tienen unas ciertas dificultades, y bueno, pues son cariñosos, y que al final pueden llevar una vida como la mayoría de las personas sin trastorno del respeto autista, aunque siempre con unas características diferentes. Luego tenemos la película de Temple Grandin, a mí me encantó, es una autobiografía de la chica, de esta chica que, bueno, no es la protagonista, obviamente, es Temple Grandin, es una chica con, también lo llamaba síndrome de Asperger, con autismo, y entonces es una terografía de toda su vida, y a mí me gustó mucho porque, además también tiene muchos libros sobre autismo y demás, explica el autismo desde dentro, o sea, desde su visión como persona con autismo, y a mí me gustó mucho, me gusta mucho con bebés a lo largo de su vida, cómo se va queriendo superar, y sobre todo también la figura de la madre, cómo se resiste, cómo antiguamente las personas con trastorno del respeto autista se les ingresaba en cualquier unidad, bueno, en salud mental, y ahora pues intentan, bueno, la mayoría de ellos conviven en la sociedad, entonces cómo la madre se niega a ingresar a su hija en un centro de salud mental, y consigue que vaya mejorando con el tiempo, que vaya aprendiendo habilidades que no tienen, y a mí me gusta mucho, me gusta mucho Temple Grandin, me gusta mucho la película, me gustan mucho sus libros, y yo os la recomiendo que la veáis. Luego tenemos una película un poco más actual, que es El contador, que bueno, también tiene síndrome de Asperger, y bueno, también se dan algunos matices que pueden tener las personas con síndrome de Asperger, alguna afición a los números y demás también, está bastante bien, es una película más actual para que no le gusten películas más antiguas, porque las que os he estado recomendando ahora, pues son un poquito más antiguas, entonces, esta también ve algunas características, algunas pinceladas del síndrome de Asperger y también está muy bien. Bien, Un viaje inesperado, esta película también me gusta mucho, es una madre soltera que tiene dos mellizos con trastorno del respeto autista, y también quiero que la veáis, además me gusta porque habla, porque refleja el autismo, al principio un autismo más severo, luego como fue, van creciendo y van aprendiendo, ese autismo ya deja de ser tan severo como era en un principio, pasa a un autismo ya más moderado y mucho más leve, incluso puede pasar a un autismo de grado 1, donde adquieren el lenguaje, y bueno, es que no os quiero hacer spoilers, os he hecho un poco de spoilers, pero quiero que lo veáis porque además está muy bien, es una de las películas que trata más sobre el autismo más severo, por así decirlo en un principio, y también está muy bien, la madre como es una madre coraje, como al final refleja mucho a las madres de ahora, niños y niñas con trastorno del respeto autista, como es una madre coraje, como lucha día a día porque sus hijos mejoren y tengan una mejor calidad de vida, y yo la recomiendo, está muy bien y también refleja muchos matices y muchas características que pueden tener los trastornos del respeto autista. Bien, otra película es Mi nombre es Khan, y a mí, bueno, es una película muy larga, dura dos horas y vico, es larguísima, y también, bueno, es también una persona con trastorno del respeto autista, el llamado síndrome de Asperger, y también está muy bien, refleja mucho algunos matices, a mí no me gusta mucho, pero sí que es una película donde se puede ver también matices y características del trastorno del respeto autista, y también os la recomiendo, aunque ya os digo que es un poco larga. Bien, luego tenemos la película Madre. La película Madre yo la vi hace poco en Netflix, que está en Netflix para toda la persona que la quiera ver. Yo creo que no se centra mucho, es una familia que tiene un niño con trastorno del respeto autista, parece ser que se ve, aunque ya ireis viendo si veis la película. Yo la recomiendo, yo la recomiendo porque es una crítica lo que voy a decir, o sea, la recomiendo para que veáis lo que no es un trastorno del respeto autista, es decir, no lo que no es, porque sí que es verdad que el actor, el niño, muestra características, o sea, en la película, por supuesto, no en la vida real, no me refiero al actor, me refiero en la película. En la película sí que muestra muchas características que tiene en el autismo severo, además al principio muestra cómo es un autismo severo, donde la madre tiene problemas a la hora de controlar la conducta y a la hora de conseguir que el niño pueda comer, y esto es porque, bueno, lo veréis en la película, no tiene ningún sistema alternativo de comunicación, o sea, cómo se comunica un niño con autismo que no habla, si no tiene ningún sistema alternativo de comunicación. O sea, pero es que luego, de repente, os voy a hacer un poco de spoiler, pero os quiero hacer una crítica, de repente aparece una mujer que le habla de un tema diferente, el cual el niño entiende y aprende, y el niño ya cambia, y es más, le dice, o sea, le dice a la madre que es que su hijo también era así, que lo va a curar y ya está, o sea, que lo cura. Y el niño, pues eso, pues habla, ya deja de hacer, sí que es verdad que cuando tú tienes un sistema alternativo de comunicación, hay muchas conductas problemáticas que se eliminan, pero el niño, pues eso, pues que ya prácticamente no tiene ninguna dificultad. O sea, aparece la chica, le enseña un idioma, el niño no tiene 7-8 años, le enseña un idioma que no ha escuchado en su vida nunca, o sea, nunca lo ha escuchado, y de repente viene la señora esta a cuidarlo a casa, y le enseña a hablar, y pues habla, pues ya está. Se ha solucionado, ya no tiene ningún problema. Un niño que iba a acompañar, porque se hacía pis y caca encima, ya deja de ir acompañando. Niños que tienen problemas de conducta, que sí que es verdad que cuando le das un sistema alternativo de comunicación, deja de tenerlo, pero claro, esta mujer lo hace en 3 o 4 o 5 días. O sea, es que no ponen en plan que ha pasado mucho tiempo, como por ejemplo, la otra película que os he dicho de las madres, de la madre con los meñitos, que sí que se ve toda la vida de los niños conforme somos pequeños y mayores y van cambiando, pero aquí no, aquí de repente es 3 o 4 días, ya cambia. Entonces, os aconsejo que la veáis, porque creo que es una película que no está bien reflejada, o sea, es uno del espectáutista y gente que no tiene información sobre esta zona del espectáutico autista puede dar una imagen equivocada. Entonces, os la recomiendo que la veáis, pero para que veáis que hay cosas que son muy contrario a lo que yo he estado diciendo en los vídeos y a lo que se sabe con el autismo, sobre el autismo, si vosotros sabéis y tenéis información sobre el autismo para que veáis la película y veáis que hay muchas cosas que no tienen sentido para mí. Entonces, la recomiendo para que le veáis si queréis, pero ojo, ojo y cuidado con lo que sale en la película. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene hablaremos sobre las series, sobre los trastornos del espectáutico autista, pero he decidido, solo hablar, sí que es verdad que al principio del vídeo os dije que iba a hablar sobre series y películas, pero al haberme enrollado y haber explicado con detalle cada una de las películas que he decidido poner en el vídeo. O sea, nos ha pasado un poco el tiempo, entonces he decidido cortar aquí el vídeo, hacer un vídeo para la semana que viene sobre las series sobre los trastornos del espectáutico autista. Y nada, ya sabéis que me podéis dejar comentarios bajo, me podéis escribir a jessica.es, darle muchos likes, suscribiros a la campanita si todavía no lo habéis hecho y no os perdáis la continuación del próximo vídeo. Chao. Chau.